Inspiramos, conectamos con lo mejor de cada uno, de la sociedad para la sociedad. Mira a tu alrededor y nos verás. Somos tus vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Somos voluntarios. Ser voluntario es dar corazón. Ser voluntario es ayudar a las personas que sí más lo necesiten. Y algo muy importante, a veces las personas piensan que ser voluntario es que tienes tiempo. No es así. Ser voluntario es administrar bien los tiempos, hacer tus cosas y también ayudar al resto. Para mí ser voluntaria es entregar mi corazón y todo lo que yo soy en cada actividad que realizo. Dar lo mejor que tengo por las comunidades y las personas a las cuales apoyamos. Ser voluntario para mí es brindar el tiempo a las demás personas, a la comunidad, sin recibir ningún tipo de remuneración. Solamente es tener esa satisfacción de que ayudaste a alguien. Ser voluntario, sobre todo de la Cruz Roja, es realmente todo tu corazón, con toda tu vida, brindar o dedicar un parte de tu tiempo para ayudar a aliviar el sufrimiento de la población vulnerable. Somos personas voluntarias del mayor movimiento humanitario e independiente del mundo. La Cruz Roja yo al inicio la busqué como refugio, pero luego el desarrollo de las actividades me hizo amar la parte del emblema de la Cruz Roja. Y pues ahora ya sin la Cruz Roja no podré vivir. Cruz Roja para mí es amor. Ayudamos, socializamos, interactuamos, somos humanos. Cruz Roja para mí es una familia. Para mí es una organización donde uno aprende muchas cosas, porque no solamente a uno le enseñaron primeros auxilios, sino también le forman como persona. Humanidad. No importa quién, cómo y dónde. Actuamos con imparcialidad, neutralidad e independencia. Diversidad. Somos inclusivos e imparciales. En todas partes. Llegamos a todos los rincones. Estés donde estés. No importa cómo. 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, que coincide con el aniversario del nacimiento de su fundador, el suizo Henry Dunant. Dunant concibió la idea de crear una organización para atender a los heridos de guerra, tras ser testigo en 1859 de la batalla de Solferino, en Italia, y ver cómo miles de soldados agonizaban sin recibir atención médica. Hoy, esa idea y determinación se ha reducido en el mayor movimiento humanitario de personas voluntarias independientes del mundo. Ser voluntario, yo creo que más que un estilo de vida, es como también a través del trabajo del voluntario ganamos vidas. Y como también las vidas de los voluntarios se transforman a nivel de las diferentes actividades que realizan. Entonces, digamos que el tema del voluntariado es una pasión, es una pasión por la vida y por transformar vidas. No solamente a nivel interno como personas, sino a nivel externo, transformando vidas en comunidades, transformando vidas en sus territorios. El voluntariado me enseñó a abrir mi corazón y mente, de cierta manera, a aprender cosas que no he aprendido, a socializar con las personas con las que obviamente era muy cerrado. Y a ser más amigables, de cierta manera. Bueno, que los voluntarios son el corazón, el alma de la Cruz Roja, que sin ellos no hay misión humanitaria, ni accionar humanitario. Y mi mensaje sería animarlos a continuar, a ir más allá y a atraer a más voluntarios. Los voluntarios somos un gran ejemplo de solidaridad y bondad por toda la labor humanitaria que realizamos de forma desinteresada. Con estas acciones cambiamos el mundo, pues trabajamos por el bienestar de toda la colectividad, entregando lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Hoy más que nunca, les pedimos que permanezcamos unidos, porque juntos somos imparables. Les invito entonces a seguir siendo triunfadores, a seguir en ese camino de éxito como lo están demostrando y no solamente aquí, como voluntarios. Sigamos construyéndonos para ser los mejores ciudadanos, para cambiar esta sociedad y tener una sociedad más justa, más digna y humana. Seamos ejemplo en nuestra casa de buenos hijos, de buenos padres, de buenos hermanos, de buenos estudiantes. Ese es el verdadero Cruz Rojista, porque los principios lo debemos vivir casa adentro, porque juntos, ya lo hemos dicho, somos imparables.